Las mareas son el resultado de tres interacciones importantes. La atracción de la Luna, la del Sol y la rotación de la Tierra. La Tierra y la Luna se atraen mutuamente. Es la atracción gravitacional. Pero el punto más alejado de la Tierra es menos atraído que el punto más cercano. Es como si la Tierra se estirara. No obstante, el agua de los océanos se deforma más que la Tierra, formando en el planeta una suerte de salvavidas. Son las mareas estáticas. El efecto del Sol es idéntico, pero como su distancia con la Tierra es mayor, ejerce una fuerza dos veces menor. Si la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, sus efectos se suman y hablamos de marea viva. Las mareas importantes ocurren durante esos periodos. Si la Tierra, el Sol y la Luna están en ángulo recto, sus efectos se contrarrestan. Hablamos entonces de marea muerta. Sin embargo, esta mecánica es perturbada por la rotación de la Tierra. Tiene como principal efecto mover en el tiempo y en el espacio la llegada de las mareas. Así se forman en la superficie de los océanos ondas de marea de mayor a menor amplitud. Las corrientes, la profundidad y la forma de las costas también influyen mucho en estas ondas. Es por ello que en algunas partes hay dos mareas por día. Es el caso en la costa atlántica europea, mientras que en otros lados hay una sola.